La madre de Romina reveló que su hija no a Alfa de gran hermano y explicó los motivos. Una de las grandes amistades que se formó en gran hermano fue la de Romina y Alfa. Pero casi en el final de la misma terminó por romperse. Ante esta situación, Lan fue a buscar a la madre de la ex diputada. Quien explicó que su hija no va a perdonar al polémico participante del pañuelo en la cabeza. Un par de semanas antes de que el ex de Georgina Bárbarosa fuera eliminado, se produjo una gran pelea con Uribe. Todo comenzó cuando se escucharon gritos de la fuera que indicaban que ella estaba generando discordia en la casa. Por esto Walter Santiago la encaró y terminó metiéndose con sus hijas. Pienso que ella lo quería muchísimo a Alfa, y cuando vos querés a alguien mucho, te cuesta más perdonarlo. Pienso que es así porque yo soy así. Esto a mí me ha pasado con personas amigas que por ahí me hicieron algo que no me gustó. Entonces me costó muchísimo perdonarlas, explicó. Y agregó, y ahora cuando salga y vea que Alfa sigue hablando de ella, no sé si va a haber perdón. Alfa le da con un caño. Todo lo que le pasa a un hijo te duele, sea el hijo que sea. Todo te duele. Me duele mucho lo de Alfa porque se perdió a una amiga de fierro. Cada cual tiene su forma de pensar. Si hay algo que se le reclamó a Romina es que últimamente ha estado con un humor un poco raro y poco feliz. Ante esta situación, su mamá salió a explicar las razones del malestar de su hija. Lidia señaló que no es porque esté enojada por algo, sino porque esa es su cara. Lidia. Estoy re feliz. Siempre dicen que tiene cara de culo, pero es la cara de Romina. No es cara de culo. Es como yo, vos me ves seria, pero yo vine acá, a la tribuna de Gran Hermano, programada para estar así. Seria. Yo soy seria, pensativa y tengo cara de culo, sostuvo la progenitora de la enemiga número uno de Camila Latancio. Música a apus cu rap-ul și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbința, ajungă la ea doar nasta cu racheta. Să o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude. Dumele tarde printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri. Uite cum rup capete, lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine. Fii egoist, ar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru bivorul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grafărul din tot, tot MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un... Să vă mulțumim pentru vizionare.